¿Qué es el Timelapse? Yo llegué al mundo del Timelapse un poco por casualidad. Yo estaba viviendo en Islandia y es cuando entró en erupción el volcán. Ella fue a Xiaqlaiokult y fuimos allí a hacer fotografías y vídeo. Y me di cuenta que al grabar el vídeo en tiempo real la ceniza salía tan despacio que no, no veía su movimiento. Entonces decidí probar la técnica del Timelapse y el resultado fue impresionante y me quedé un poco enganchado. El Timelapse creo que es la ventaja que tiene. Lo que a mí me atrae es que realmente haces fotografías pero al final el resultado son vídeos. Me he formado viendo revistas como National Geographic y eso es lo que un poco más me inspira y inspira más mi trabajo que otros Timelapse en sí. No suelo ver Timelapse de lugares a los que voy a visitar ni suelo pasar mucho tiempo en casa viendo vídeos parecidos a los míos. Yo creo que lo difícil hoy en día no es realizar un buen Timelapse, lo difícil es tener un estilo propio y que la gente te reconozca por él. El equipo que utilizo para cada proyecto suele variar. Sí que hay algunos elementos que son fijos para casi todos como son las cámaras DSLR o mirrorless y los objetivos fijos que son los que más me gustan usar. Pero cada proyecto es distinto. Por ejemplo ahora acabo de estar en Patagonia y era todo Timelapse y básicamente he utilizado dos cuerpos y cuatro ópticas fijas nada más. Yo siempre disparo en RAW lógicamente para tener la máxima calidad posible y el mayor control sobre la imagen. Y hoy en día con cámaras de 42 megapíxeles eso resulta en que varios segundos ocupan varios gigas. Un viaje es duro pero es algo que yo cuando estoy viajando, cuando estoy haciendo mis Timelapse me encuentro en mi ambiente. No puedo tener una crisis existencial cuando estoy fotografiando en medio de una montaña. Sé quién soy, sé qué es lo que estoy haciendo, sé cuál es mi motivo, mis aspiraciones y cuando me replanteo muchas cosas es cuando estoy en casa.